La Agencia Espacial Europea publicó el primer mapa en alta resolución que clasifica los tipos de cubierta terrestre de África mediante los datos recopilados durante un año por la Misión de Observación Terrestre Sentinel-2A. Los mapas de la cubierta terrestre presentan una resolución de 20 metros por píxel, donde se clasifican los distintos materiales que se hallan en la superficie de la Tierra. De acuerdo con la ESA, la información es importante para comprender los cambios en el uso del suelo, elaborar modelos de alcance e impacto del cambio climático, así como ejercer acciones para conservar la biodiversidad y gestionar los recursos naturales. La Agencia Espacial Europea explicó que las imágenes por satélite se pueden utilizar para determinar distintos índices relativos a las plantas, como el de clorofila por superficie foliar o el contenido en agua. Notimex.